Bueno, nos encontramos con la señora Adriana González de Hernández, primera dama del DIF Tamaulipas, Presidenta del DIF Tamaulipas. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, qué tal, qué gusto saludarlos y estar aquí en Matamoros. Hoy un día muy importante para la población matamorense, donde vamos a poder inaugurar este CRI. Una obra muy esperada por los matamorenses, ¿no? Bueno, así es, así es. Esta es una obra que precisamente fue como petición, desde que estábamos en campaña, fue una de las peticiones que recibió mi esposo Eugenio de poder contar con un centro de rehabilitación aquí en Matamoros y con eso poder crear una red de infraestructura en el tema de rehabilitación y atención, donde ya podemos entregar alrededor de tres CRI en Nuevo Laredo, aquí en Matamoros, en Mante, poder también rehabilitar nuestro CRI en Ciudad Victoria, que ampliamos su cobertura de atención y poderlo hacer uno de los centros más importantes del país. Y, pues, sin duda, con la Fundación Teletón, poder traer un CRI aquí a Tamaulipas, en el municipio de Altamira. Y, obviamente, pues, también traté de que nuestras unidades básicas de rehabilitación pudieran estar en cada uno de los municipios, así que de 22 que existían, ahora son 43, 44, porque en un municipio hay dos. Y, bueno, pues, con eso vinieron mucho otro tipo de acciones, como las rutas sin barreras, como el también proteger y apoyar a las personas que tienen en su familia una persona con alguna discapacidad. Y las apoyamos con el programa Avanzamos Juntos, donde con 500 pesos mensuales, se les apoya a las familias que tienen alguna persona con alguna discapacidad para poderse apoyar. Pues, tú sabes que son luego muchos, pues, los gastos que se tienen, ¿verdad?, de medicamentos, de traslados, de diferentes tipos de servicios. Así es que con eso, pues, es un apoyito que el gobernador autorizó. Y, pues, son alrededor de 70, 80 millones de pesos los que anualmente se destinan para este programa. ¿Cómo se define Adriana González antes y cómo se define después de seis años de gobierno? Bueno, pues, como yo siempre he dicho, este, creo que en esta, en esta labor, en esta encomienda de llevar, pues, las riendas del sistema DIF Tamaulipas, de presidir, pues, he ganado mucho más yo que lo que he podido dar, así lo siento, porque creo que, pues, he aprendido muchísimo la gente, he podido compartir mucho con la gente, pues, he ganado muchas satisfacciones realmente. Y, pues, todo esto me ha llevado a motivarme más y, pues, a poder enfocar, pues, ahora sí que toda mi entrega, todo mi tiempo a la gente que más lo requiere. Hicimos, pues, muchos programas muy importantes. Y ahorita, pues, estamos ya en la recta final, a unos días nada más de terminar, pero creo que, este, nos vamos muy satisfechos, Eugenio y yo, muy contentos. Y, sobre todo, pues, el haber tenido el privilegio de, de, pues, de poder convivir con tanta gente, con, sobre todo con la gente, a mí uno de los programas que más me gustaba era el de Vive Diferente, que es el apoyo a las comunidades, pero, pues, la magia que tenía era el poder visitar las comunidades más apartadas y, sobre todo, poderles dar atención. Y, bueno, pues, sí traigo los sentimientos encontrados porque, por un lado, pues, vas a extrañar también, ¿verdad?, a tu equipo, a tu gente, la actividad que realizabas todos los días. Pero, por otro lado, sí estoy muy, muy feliz porque siento que no desperdiciamos el tiempo. Creo que es desde el primer día nos pusimos a trabajar. El sacrificar a la familia, a los hijos. ¿Sería esto la gran paradoja de estar trabajando en el DIF, que es precisamente la integración de las familias y que, bueno, paralelamente, pues, se va sacrificando a la propia, ¿no? Así es, así es. Por un lado, pues, sí. Inclusive como pareja también. A veces dejamos de, pues, de convivir al 100 como quisiéramos o como estábamos antes, pero yo creo que todo ha valido la pena. Y también, por otro lado, siempre tratamos de incluir mucho a los hijos en nuestras actividades. Yo trataba también de hacer mi espacio para las comidas, trataba de respetarlas y hacerlas siempre con ellos. A lo mejor no iba a todas las fiestas ni a todos los, este, recogerlos todos los días a las escuelas, pero sí hacía mis espacios también para estar con ellos y, obviamente, pues, con Eugenio, este, también. Los domingos sí eran muy familiares porque sí era, era un, pues, algo que nos, este, desde un principio tratamos, ¿verdad?, de que el dominguito fuera, este, para convivir, claro, porque también para poder, este, tú dar, darte a la gente, pues, tienes que estar, este, nivelado, ¿verdad?, estar estable, estar bien, emocionalmente estar estable. Entonces, yo creo que eso nos ayudó mucho y sí, sí pasamos momentos también difíciles, momentos, este, en el sentido de, pues, de, pues, por el tiempo, por, pues, temas también a veces de, este, con el tema de la inseguridad y lo que tú quieras, ¿verdad?, pero yo creo que, este, pues, sacamos mucho más, más beneficio, vamos, nos vamos muy contentos como familia, muy felices y, y a partir de enero, pues, como dice Eugenio, viene, este, el reintegrarnos más también como familia, el seguir fortaleciéndonos también mucho más porque finalmente, pues, es lo mejor que tenemos. Desde que entramos desde el primer día, siempre, este, dijimos que lo más importante era la familia y eso es lo que tenemos que seguir manteniendo, este, de aquí en adelante y siempre, ¿verdad?, para todas las familias. Bueno, pues, eh, la verdad somos una familia muy activa porque también de repente decíamos, ay, ahora va a descansar y Eugenio es, 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 es bárbaro, este, le encanta mucho, por decir, al rancho, ir al rancho, le encanta, este, llevarnos a, a veces a andar en moto, en bicicleta, este, los domingos familiares en casa de mis papás y en casa de su mamá, también siempre, este, es muy peculiar que siempre comemos todos juntos en familia, este, y bueno, pues, es, es un, los domingos son, son entre que de, de pasarla a gusto, pero también somos de, de hacer actividades, o sea, si nos vamos, de repente nos íbamos a la sierra, andar, como te digo, en moto, o de repente a montar a caballo, también le gusta mucho montar a caballo, sí, sí, como que, este, y ver películas, también nos gustaba mucho ver películas, este, en las tardes ya como de siete a nueve, y, y, este, pero pues sí, domingos como todas las familias, este, a gusto, con los hijos. Yo creo que los tamaulipecos lo pudimos advertir, un gobierno muy humano, muy cerca de las familias, nosotros en la estación hacemos mucha labor social y lo pudimos percibir, que por cierto, aprovecho para agradecerle que en aquel momento en que le pedimos ayuda con la gente de la comunidad de San Lorenzo, este, se atendió y de forma inmediata, creo que esos niños y esas familias se lo agradecen bastante. No, qué bueno, no, sí, recuerdo ahí esa, esa petición y, y pues eso fue siempre, este, nuestro propósito, ¿verdad?, estar cerca de la gente, atenderla, darle respuesta y, y qué bueno que se pudo lograr y qué bueno que pudimos también hacer equipo con, con la sociedad civil, con ustedes, porque finalmente, pues esto es, yo creo que un trabajo en equipo, el que podamos llegarle a mucha más gente, atenderla y, y, y esto se saca en, en equipo. Así es que creo que de esa manera también hicimos muchos programas trabajando con asociaciones, con fundaciones, con, con diferentes organismos, inclusive hasta mi esposo Eugenio y yo instituimos ahí un fondo de coinversión que me imagino que, pues, siempre supieron de ese fondo y, y fue un fondo que se dio a las, a las, a las asociaciones precisamente para, para atender ya fuera, pues, así los, diferentes, este, lugares, ¿verdad?, que, que le tocar a esa fundación atender y, y pues eso es en parte porque finalmente, pues, es la misma población, ¿no?, la, con la que trabajamos. De repente es medio injusto seis años intensivos de un diplomado prácticamente en todo esto de la cuestión de la familia y los programas sociales y de repente se termina el periodo y se van. En este caso no quedan ganas de aprovechar esa experiencia y de hacer algo, algo más. ¿Por los tamaulipecos o por los mexicanos? Claro, porque si algo, si algo bueno sacamos de esto es como dices tú a sensibilizarte mucho más, entonces, pues, te quedan muchas ganas de seguir ayudando, ¿verdad?, que, por supuesto que lo puede uno seguir haciendo desde donde estés, este, pero sí, sí, fueron, fueron nueve años, nueve años porque, pues, yo los cuento desde el municipio, finalmente en el municipio se hace mucha labor, mucha, mucha, es muy operativo lo que, lo que hace uno desde la presidencia y con mucho contacto con la gente porque, pues, ahora sí que estás ahí en todas las colonias, en todos los sectores, en todo, entonces, este, pues, sí, fueron nueve años y, este, y, pues, sí, 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 te quedan las ganas de seguir, pero yo creo que ahorita, pues, vamos a, vamos a descansar un rato primeramente, ¿verdad?, porque sí lo necesitamos, nos necesitamos también reintegrar, ahora sí que como pareja y como familia, este, mucho más, este, para, pues, todo ese tiempo hay mucho que queremos convivir, pasarla, que recuperar y que, este, que pasar, ¿verdad?, son muchos, muchos años en que hemos estado en esto y de ahí en adelante, este, pues, ya veremos, Eugenio me decía seis mesesitos, flaca, y luego me dijo tres, ahorita voy como en uno, así es que, así es que, así es, un mes para descansar nada más y, pues, ya veremos, ya depende también de lo que él decida y quiera hacer y yo estaré siempre para apoyarlo y para estar con él en todo. Bueno, pues, de hecho se menciona ya a Eugenio Hernández para algunos otros cargos a nivel nacional, ¿dónde quedaría ahí Adriana González? Pues, yo quedaría al lado de él, siempre apoyándolo, lo que él decida, yo estoy muy puesta para, para estar con él. La verdad que no hemos platicado para nada de eso, ni queremos platicarlo ahorita, porque ahorita lo único que queremos platicar es, entre él y yo, este, descansar y, pues, convivir y estar con nuestros hijos, pero lo que, lo que venga, lo que él decida, ahí estaré siempre con él para apoyarlo y estar con él. Pues, señora, nosotros le agradecemos muchísimo el tiempo que ha dedicado a los radioescuchas de W Radio y yo creo que los tamaulipecos en general le agradecen a Adriana González tanta entrega estos seis años. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias a, pues, ahora sí que a toda mi gente de Matamoros, tan linda, que siempre gocé, la verdad, venir aquí con, pues, con todos, con todos ellos y, pues, obviamente, con todos los tamaulipecos, el que se me haya dado la oportunidad de poder servir, poder ayudar, primeramente a Dios, después, pues, a mi esposo, como le dije, de confiar en mí, en que llevara las riendas del sistema DIF y, obviamente, pues, el apoyo que siempre recibí de las presidentas de los sistemas DIF municipales y de los presidentes que siempre, siempre estuvieron puestos a apoyar en el tema de asistencia social. Yo creo que eso fue fundamental y, sin duda, bueno, pues, nos vamos muy contentos, muy felices y con lo mejor que es el cariño de nuestra gente. Gracias. 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 Gracias.